Muy bien, vamos a pasar vía telefónica con Geraldine Hurtado en este momento. La noticia es la romería de esta mañana. Así es. Geraldine, cuéntanos un poquito. Efectivamente, desde muy temprano, hoy 12 de noviembre, Día de los Difuntos, iniciaron los actos protocolares. Esto se dio a eso de las 6.40 de la mañana a la salida del Palacio Presidencial hasta el cementerio Amador, donde la comitiva del alcalde del distrito y los concejales se incorporaron, en este caso, en los predios de la Catedral Metropolitana. Una vez llegaron a la romería en el cementerio Amador, ahí se dio la colocación de ofrenda floral por parte del señor presidente Juan Carlos Varela ante el mausoleo del doctor Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República de Paramá. Luego se dio palabra por el honorable señor Rubén Castillo Gil, orador oficial. Posteriormente se dio la colocación de ofrenda floral ante el mausoleo de los soldados de la Independencia, esta por el señor presidente Juan Carlos Varela, también estuvo acompañado por el alcalde de la ciudad capital José Isabel Blandón. Importante decir que el presidente de la República Juan Carlos Varela se refirió a varios temas, entre ellos dio a conocer los nombres de los abanderados para este 3, 4 y 5 de noviembre. Vamos a escuchar de inmediato parte de estas declaraciones del presidente de la República Juan Carlos Varela. Una cuna que ocupó el primer puesto de una gran facultad de medicina en la Universidad de Panamá, que llevará la bandera de nuestro país el día de mañana 3 de noviembre, al comorarse 212 años de vida republicana. El 4, el señor Rentería, un joven que cambió su vida, que hoy es capataz, dirigente del proyecto Techo Esperanza en Alto de la Torre de San Miguelito, que es un ejemplo de lo que es aprovechar las oportunidades que da un gobierno para cambiar la vida y ser parte de la vida productiva del país. A través de él hacemos un reconocimiento a los más de 3.000 trabajadores de Techo Esperanza y sobre todo a los miles de jóvenes en riesgo social que vean en la oportunidad que da el gobierno de cambiar sus vidas. Y el día 5 de noviembre a un oficial de la Fuerza Pública, el comisionado Rumbo, quien ha hecho una gran labor en Colón. Así que con estas tres designaciones que recogen temas muy puntuales de seguridad, salud, educación en la... Efectivamente, la banderada para este 3 de noviembre es la estudiante, la doctora Jerusalén Smith, quien casualmente en el día de hoy estuvo en el noticiero de Next Noticias de mañana, donde mostró en este caso su alegría por parte que fue tomada para ser abanderada este 3 de noviembre. Hay que decir que el presidente de la República también se refirió a este error que se hizo en las redes sociales en cuanto a los billetes del día domingo y de este miércoles. Él dio a conocer que efectivamente está esperando un informe por parte del director de la Lotería Nacional de Beneficencia y que, bueno, es un error que se cometió, pero hay que seguir celebrando lo que son las fiestas patrias estos días de noviembre. Por supuesto que a nuestro próximo informativo le vamos a tener detalle completo sobre esto que se refirió el presidente de la República, Juan Carlos Varela.